Música He decidido venirme a vivir aquí Sin ti no puedo Hoy si un día decidas que aquello me dio la vela Si descubres que ya no te importa el caerá Si te besan las cicatrices Las franquias de tiempos felices Dando vueltas por este cuadro Nunca verás Es práctica Igual que todo lo demás Me conformo con el ser Me doblarás esa esquina para que verás Figiéndonos a él Que siempre estuve aquí He decidido esperarte ser más aquí Sin ti no puedo Por si un día decidas que aquello me dio la vela Si descubres que ya no te importa el caerá Si te besan las cicatrices La nostalgia de tiempos felices Dando vueltas por este cuadro Me encontrarás Por si un día decidas que aquello me dio la vela Por si un día decidas que aquello me dio la vela Si descubres que ya no te importa el caerá Si te besan las cicatrices La nostalgia de tiempos felices Dando vueltas por este cuadro Me encontrarás Dando vueltas por este cuadro Me encontrarás Dando vueltas por este cuadro Me encontrarás Gracias por ver el video.